¿Y Dafne qué pedo? ¡Dafne! ¿Qué haces ahí? ¿Por qué te vas de mí? Mira, tú y yo No te estés bien, no te puedes perder A ver, a ver, a ver Vine con mi papá No, yo es con tu hermana, por eso Voy a comprar algo para estar amarradas Porque esta se va de todos lados Mira, miren, o sea ¡Ey, es de acá! ¡Dafne! Bueno, andamos en Nueva York Junto con Travel University Nos trajo al puente de Brooklyn Y si quieren Hay una canción de la nadie ¡Bueno! Yeah, my boyfriend's a great She ain't got the funny Her clothes are kinda funny Her hair is kinda wild and free Oh, for love rose Where my rosemary goes And nobody knows how it be ¡Bien! Gracias.